Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Hoy vamos a ver uno de esos encuentros del tercer tipo, uno de esos encuentros en la tercera fase que desde luego parecen protagonizados por seres de auténtica pesadilla sobre todo porque se parecen bastante a los seres humanos pero tenían unas características totalmente perturbadoras Hoy la historia que vamos a contar está protagonizada por un hombre normal de 30 años, un luchador Este hombre es un cantante de country que vive en Las Vegas y que está acostumbrado a ir de local en local cogiendo mucho el coche y yendo por aquellas carreteras de Estados Unidos, en este caso de alrededor de Las Vegas Este hombre se llama Johnny Sands y lo que le ocurrió aquel día 23 de enero de 1973 a las 10 y media desde luego es uno de los casos más extraños que vamos a ver en este canal Bueno, Johnny Sands circulaba por la carretera Blue Diamond, es decir la carretera del Diamante Azul a unos 35 kilómetros al suroeste de Las Vegas en Nevada y este hombre va conduciendo su coche tranquilamente y al igual que ocurría con aquel caso que estuvimos viendo en Kinula en Finlandia bueno pues resulta que este hombre nota que tiene un coche detrás que le está de alguna manera deslumbrando y realmente se da cuenta de que más que un coche es un punto un punto que está siguiéndole y de hecho está siguiéndole durante 5 kilómetros seguidos al principio este hombre no le prestó mucha atención, dijo algún despistado que se ha dejado las luces largas pero no, no es así y de hecho a los 5 kilómetros este hombre ya se da cuenta de que hay algo que es muy grande y que tiene muchísima luz y que le está siguiendo al poco tiempo su coche se detiene y este hombre dice encima lo que me faltaba voy a llegar tarde a mi cita y encima se me puede haber roto el coche entonces este hombre se baja del vehículo y empieza a comprobar la varilla del aceite pues también perfectamente va a ver el depósito de gasolina el coche no arranca pero observa que tiene cierto contacto eléctrico y bueno pues efectivamente tiene gasolina se va incluso al tapón de la gasolina y mete una varilla y a ver si realmente pues tenía combustible y tenía combustible y entonces mientras que estaba intentando saber qué es lo que estaba ocurriendo con aquella avería Sanz de repente distingue sobre su cabeza a unos 300 metros de altura a esa luz que le estaba siguiendo y que realmente no es una luz es un objeto volador no identificado que está flotando por encima de su cabeza de una manera totalmente misteriosa y de hecho en ese momento este hombre observa los detalles con mayor nitidez decía que tenía como una especie de forma de dirigible de balón de rugby y tenía además unos 18 metros de largo este objeto volador no identificado está desplazándose hacia una zona montañosa y en el camino de repente le enfoca con una luz y se queda totalmente iluminado todo su cuerpo por esa luz ese rayo de luz le estaba envolviendo de alguna manera y este hombre pues se quedó un poco extrañado diciendo bueno pero qué es esto yo no he hecho nada y bueno ese caudal de luz de repente desaparece y observa como el objeto volador no identificado parece aterrizar muy lejos detrás de una de las montañas que tenía delante de él entonces bueno en este caso hay una reacción muy rara de Johnny Sands porque este hombre en vez de pues prácticamente salir huyendo o ponerse muy nervioso no, no está bastante tranquilo y lo que hace es vuelve a observar cosas de su coche el filtro del aire empieza a comprobarlo empieza a ver el tubo de escape a ver si hay algún tipo de obstrucción y bueno pues sobre todo para intentar salir de allí pero con bastante calma este hombre no se sorprende con facilidad aunque ya se ha encontrado con una escena totalmente imposible y entonces todo cambia toda esta percepción suya de tranquilidad cambia cuando de repente observa la parte de delante de su coche mira los faros y de repente se encuentra que hay dos figuras que en medio de la oscuridad están viniendo hacia él son como dos personas pero dice que los andares eran muy extraños no, no eran andares normales y entonces este hombre al observar las primeras facciones de estos seres unas facciones grotescas unos ojos saltones pequeños pero saltones una cabeza un cráneo prominente bueno sin pelo pero con una forma totalmente extraña bueno pues este hombre ya se da cuenta de que aquello que le está pasando ya no es normal y empieza a correr echa a correr pero poco a poco y esto es algo increíble dentro de la historia de la ufología este hombre como que empieza a quedarse sin pilas es decir empieza a paralizarse y de hecho no puede correr se queda como controlado como parado como agarrotado mientras tanto los seres estos dos seres empiezan a acercarse a él y este hombre observa como con ya con detalle como son sus facciones ¿no? un 80 metros de altura unos trajes plateados de una sola pieza sin ningún tipo de costuras calvos muy pálidos muy pálidos una tez muy pálida sin vello en las cejas o en la cara no tenían barba no tenían bigote bueno no tenían pestañas tampoco bueno muy interesante el hecho de que sean ojos como decíamos muy pequeños pero saltones con los bueno pues con las pupilas muy blancas es decir ojos negros y pupilas blancas también tampoco tienen orejas ni tienen orificio para los oídos y además parecían muy musculados es decir estamos hablando de un ser que tiene muy marcados los músculos del bueno pues el esternocleidomastoidio por ejemplo y otros músculos que están pues cerca del mentón ¿no? bueno uno de ellos empieza a acercarse mucho a él y este hombre ya apenas se puede mover y entonces está expectante ante qué es lo que va a pasar y de hecho uno de estos seres se le queda a un metro de distancia nada más entonces según Sans pues este hombre pues Johnny Sans lo puede ver mucho mejor y decía que los ojos eran muy saltones le llamaban muchísimo la atención los ojos y que tenía una mirada muy penetrante que la boca era muy pequeña como si tuviese como si no tuviese dientes de hecho decía que la nariz estaba era muy bueno pues como aplastada y muy grande o al menos hacia los lados decía que tenía además como una especie de prominencias cerca del cuello como si fuesen prácticamente branquias decía que el cráneo era gigantesco era demasiado grande como para ser el de un ser humano por centímetros cúbicos de volumen y decía además que la tez la piel la imagen que le daba era como si fuese un señor muy mayor casi como de unos 300 o 400 años pero prácticamente estaríamos hablando de un personaje de ciencia ficción incluso casi un viajero en el tiempo lo que podemos concebir que son viajeros en el tiempo de dentro de quizá 5000, 6000, 7000 años hacia donde evolucione el ser humano y de repente uno de esos seres el que está ya más cerca de él a un metro y este hombre está paralizado no puede decir nada pues de repente comienza a hablar pero no por la boca sino por una especie de cinturón que tiene porque este hombre se fija en que tiene un cinturón del que sale como una especie de cajita y de hecho también ve que tiene como una banda negra que está atravesando el torso desde la izquierda hacia la derecha y dice que la voz de ese humanoide suena como una llamada de teléfono muy lejana como si fuese una voz robótica y de hecho surge directamente de ese pequeño dispositivo que está en el cinturón de hecho empieza a fijarse como esas branquias móviles como de peces como de anfibios pues parece que tienen cierto movimiento como si pudiese estar respirando mientras que estaba hablando a través de esa caja es un momento surreal dentro de la historia de la ufología pero es que el testimonio de Johnny Sands aún puede ser mucho más surreal porque la voz estaba entablando o empezando a entablar una conversación con Johnny Sands y entonces la primera pregunta que le hace a Johnny Sands es la siguiente le dice ¿qué estás haciendo aquí? Johnny Sands puede hablar en ese momento y responde yo soy cantante y vengo de hacer un show en Las Vegas ¿y de dónde son ustedes? y estos seres de hecho este ser le responde de manera totalmente surreal de allá arriba realmente es un incidente curiosísimo y súper extraño por una conversación con unos humanoides imposibles entonces le dice este este hombre de allá arriba ¿por qué hay tanta gente en Las Vegas? y Johnny Sands responde bueno Las Vegas es un sitio turístico y la gente viene de todas partes del país la tercera pregunta que le hace el ser es la siguiente le dice ¿y cuál es tu medio de comunicación? y entonces Johnny Sands le dice no entiendo la pregunta ¿cómo que mi medio de comunicación? hay muchos medios de comunicación la radio la televisión no entiendo tu pregunta y entonces el ser de alguna manera la siguiente frase que le expone es como si se hubiese ofuscado le dice responde a la pregunta y se lo dice además como con mala leche directamente como si estuviese contrariado ese ser un escenario totalmente surrealista dentro de la ufología y la casuística ovni internacional pero es que aún hay más es todavía más surreal este encuentro porque entonces Sands le repite Johnny Sands le dice mira yo no entiendo tu pregunta entonces en ese momento el ser deja de mirarle se pone a mirar al otro ser se quedan los dos seres de frente y se quedan sin decir ni mediar palabra durante dos tres minutos mirándose podemos entender que quizá teniendo algún tipo de comunicación telepática y mientras tanto Johnny Sands está allí sin poder moverse el hombre viendo como aquellos dos seres están uno frente al otro sin decir ni mediar palabra una de las escenas más extrañas como decíamos entonces de repente uno de los humanoides dos minutos después se vuelve a girar hacia él y entonces saca como una especie de bola que esto ya lo hemos visto en el caso de Conil por ejemplo y sale como una especie de bola también metálica y entonces esa bola metálica la sostiene en la mano y comienza a crecer hasta el tamaño de una pelota de baloncesto más o menos una pelota de baloncesto unos 20 centímetros y entonces le dice ve usted las explosiones nucleares están causando un problema en el sistema solar estas cosas que ustedes están haciendo estallar en la tierra están causando problemas no sólo para ustedes sino para nosotros y no podemos continuar tolerando este tipo de cosas ya que se va a alterar el equilibrio de todo lo que nos proponemos hacer para el futuro es la sorprendente declaración que le dice este ser al bueno de Johnny Sands mientras que está viendo cómo crece una pelota pues podemos decir con una reacción de transferencia de materia y energía totalmente inusitada entonces luego le dicen para terminar prácticamente el encuentro en la tercera fase le dicen nos vamos pero nos veremos pronto y después de eso le hacen como una especie de caricia en la mano una caricia en la mano a partir de la cual Johnny Sands ya pues como se se quita el agarrotamiento muscular que tenía y ya puede comenzar a moverse un poco el hombre y entonces le dicen antes de irse le dicen no digas absolutamente nada de lo que has vivido con nosotros con nosotros nos vamos pero volveremos a vernos nos veremos pronto bueno se dieron la vuelta y se fueron caminando con ese andar tan extraño y característico unos 150 metros de hecho a los 150 metros este hombre ve a la lejanía como esos dos seres son iluminados por el mismo caudal de luz que le dio a él al principio y luego posteriormente desaparecen bueno su coche estaba perfectamente y este hombre recordaba lo que puede ser estímulos visuales estímulos acústicos es decir se daba cuenta de que aquellos seres pisaban sobre el terreno pero no hacían mucho ruido y no correspondía al peso que deberían haber tenido y las pisadas que habría tenido cualquier persona en el campo y bueno pues en este caso Johnny Sands muy aturdido vuelve a coger las llaves de su coche enciende el coche se va directamente a la policía y la policía le toma prácticamente por loco y le dice que vaya directamente al cuartel general de la base aérea de Nellis que si recordamos tiene bastante que ver con el famoso incidente del área 51 y de Roswell del año 1947 y en la base de Nellis cuando llega allí este hombre que se presenta allí después de la llamada telefónica del policía le dejan pasar y allí le comentan que desde el año 1969 ellos ya no se ocupan de ningún tipo de incidente OVNI cosa que estaría de alguna manera constatando y confirmando que efectivamente en aquella base aérea sí que habían tenido relación como mínimo con la investigación de casos similares al de Johnny Sands también este hombre pide le dice oye y no habéis recibido no habéis constatado nada en radar ni habéis tenido ninguna muestra en radar y desde la base aérea le dicen que no o le mienten diciendo que no bueno este hombre lo mantiene un poco en secreto hasta que de alguna manera la información acaba filtrándose a la prensa y este hombre aparece con todos los periódicos su historia se presentan periodistas en su casa y entonces empieza a hacerse un poco conocido tanto que a los tres días hay un hotel que se llama el Hotel Sahara que invita a este hombre a tocar allí a su numerito de country y además ante unos invitados bastante especiales de cierto dinero o de cierta posición social pues le pide a este hombre que cuente su experiencia y este hombre dice bueno pues yo la cuento no me importa contarlo y entonces en ese momento llaman a un artista para que haga un retrato robot de la descripción de aquellos humanoides que tenía Johnny Sands y entonces hay un momento en el que el artista le pregunta sobre esos detalles de las branquias y de la nariz tan prominente y dicho bueno pues el artista le preguntó y entonces Johnny Sands le decía que no podía contestar a eso que no sabía muy bien qué decirle que eso era lo que él había visto y en ese momento dos hombres del público de repente salen a la palestra y le dicen a Johnny Sands discúlpeme si me permite déjeme contestar a usted por esa pregunta hay un área en el cielo a unos 8 años luz de aquí llamada Sirius y allí hay un planeta que era mitad agua y mitad tierra lo que explica esas branquias y esa nariz tenemos que irnos nos veremos muy pronto y entonces claro este hombre se queda totalmente paralizado porque son dos personas con vestidas de negro que le han dicho eso como para o desacreditarle o llamarle la atención ante lo que estaba diciendo que era contar su experiencia y lo más curioso es que habían terminado la frase diciéndole tenemos que irnos nos veremos muy pronto que era lo mismo que le habían dicho aquellos dos seres en aquella carretera Blue Diamond aquel 20 de enero de 1973 entonces este hombre Johnny Sands se queda muy vamos se quedó pues perplejo y dijo no son ellos son ellos o algo saben es decir de alguna manera pues interpretó que aquellas dos personas tan vestidas de negro pues tenían relación con el incidente que él estaba narrando y que le había dejado bueno pues patidifuso prácticamente y entonces empezó a decir detengan a esos hombres esos hombres salieron de la sala no les detuvo nadie cuando reaccionó el guardia de seguridad llegó a la puerta y afirmó que aquellos dos hombres vestidos de negro con una piel muy blanca luego como constataron después pues habían desaparecido y no existía ningún tipo de grabación en las cámaras de seguridad ni nada de nada bueno ahí está el caso de Johnny Sands de la carretera Blue Diamond en el estado de Nevada en Estados Unidos de 1973 Johnny Sands asegura haber sido amenazado por estos hombres de negro durante más de 34 años hasta el día de su muerte este hombre llegó a pasar las pruebas del polígrafo porque bueno pues fue al al psicólogo y el psicólogo hablaba también con la policía y bueno pues el caso es que le hicieron pasar una prueba del polígrafo de la máquina de la verdad de hecho se ocupó de las pruebas un hombre que se llamaba Robert Nolan y las pasó perfectamente las pruebas eran un hombre pues muy tranquilo y tal una cosa interesante es que le ofrecieron el tema de la hipnosis y este hombre le daba miedo de la hipnosis y es que resulta que es que había parte de la experiencia que no quiso contar jamás ni a sus psicólogos ni a sus parejas ni a sus hijos ni a nadie un poco como pasaba con Moïse Massé en Francia en los años 50 si no recuerdo mal que también tenía parte de su experiencia que jamás quería contar a nadie bueno yo me quedo en este caso con el seguimiento del OVNI con ese seguimiento espectacular de este hombre que me están siguiendo hay una luz que me lleva persiguiendo unos 5 kilómetros y luego por otra parte el momento de que este hombre está iluminado por un foco me parece super espectacular dentro de la casuística OVNI internacional luego también esa primera visión de los dos seres como oscuras un poco pero ahí viendo y ese traje metálico y empezando a ver el cráneo gigantesco y esa sensación de terror y ponerte a correr y esa huida interrumpida de alguna manera por algún tipo de control mental control físico pues ese tipo de control que ocurre en este tipo de encuentros en la tercera fase la descripción rarísima de los seres y el hecho de que se pongan tan cerca de él a un metro con tanto detalle luego las preguntas totalmente surreales el enfado al no entenderlo diciéndole responde a la pregunta como con mal humor bueno el momento de quedarse mirándose los dos seres y este hombre mirándoles a ellos diciendo pero ¿qué es esto? también el tema de la advertencia nuclear y todo esto este número que se monta con la esfera que crece como haciéndoles ver lo que sería una explosión nuclear o algún tipo de dispositivo que pudiese explotar y pudiese influenciar a algún tipo de maquinaria o tecnología que estuviese orbitando en la tierra luego por otra parte el hecho de que de esos planes de futuro que le dicen a él que le dicen un poco como que podría estar afectando a futuros planes que pudiesen tener futuras acciones realmente surreal el incidente también por otra parte el hecho de que es un caso en el que hay una afectación del motor del coche y luego se comprobó que el motor del coche estaba perfectamente y luego el hecho de la aparición de los hombres de negro tres días después interrumpiendo aquella conferencia de alguna manera que estaba dando allí de manera un poco improvisada en el hotel Sahara de Las Vegas y bueno pues que sea la misma frase esa tenemos que irnos nos veremos muy pronto bueno por otra parte siempre ha estado el miedo atroz a contar toda la experiencia que es una cosa muy curiosa porque si tuviese algo que ocultar pero hay muchos hombres que realmente llegan a ocultar episodios enteros de abducción en donde existen algún tipo de interés quizá en la sexualidad del individuo y ese tipo de detalles no son tan fáciles de contar en este tipo de casos hay gente que se los guarda quizá sea uno así similar bueno aquí tenemos el caso de Johnny Sands un hombre estigmatizado que fue conocido más por este caso casi que por su carrera musical un hombre que bueno que de alguna manera pues se mantuvo todo su discurso y todo su relato hasta el día de su muerte y bueno pues yo creo que el gran momento de este caso es esa caricia antiparalizante que te está dando este ser totalmente inusual y que te está de alguna manera dando otra vez la vida que te habían quitado tras vivir una experiencia totalmente surreal y bueno pues ahí queda para la historia del fenómeno esa descripción extrañísima esa bueno pues esa prominente nariz de este ser y esos ojos penetrantes y saltones que desde luego pues impactaron muchísimo al bueno de Johnny Sanz que tuvo para siempre para sus nietos una historia tremenda que contar nada más espero que les haya gustado muchísimo este video programa y les espero en el siguiente muchas gracias y salud y suerte adiós a a a a ¡Gracias!